El presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador denunció lo que considera una agresión que buscaría quedarse con algunas propiedades de la entidad. Durante el programa 8 en punto acusó de esto a Bayron Larrazábal, socio del expresidente de la Asamblea, Cifrido Reyes. Veamos. La Asociación Cafetalera realizó la elección de la nueva junta directiva el 30 de mayo de este año. El resultado fue la reelección de Sergio Ticas al frente de la junta, pero la sorpresa se dio cuando, como lo exige la ley, se presentó el acta respectiva al Ministerio de Gobernación. Nos damos cuenta que una hora antes había llegado la planilla donde la preside el licenciado Raúl Saldaña y que va de tesorero el señor Bayron Larrazábal. El líder de la gremial de caficultores asegura que el Ministerio de Gobernación recibió y procesó documentación incompleta. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Gobernación acepte una solicitud sin ninguna documentación alguna? Y si la presentaron, eso creo yo, pues, usted como abogado, como les repito, es falsedad ideológica. El interés que despierta la asociación es muy sencillo, según explicó Ticas. Quiero decirle que la asociación cafetalera tiene muchos inmuebles. Las personas que se habrían inscrito en la otra junta directiva tendrían la simple y llana intención de notificar las propiedades para obtener ganancias. De presidente va Raúl Armando Saldaña como abogado y notario y de tesorero va el experto en notificación Bayron Larrazábal. De momento, Sergio Ticas solo espera que el Ministerio de Gobernación no entregue las credenciales correspondientes a la junta directiva que ellos llaman ilegítima. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvaro.